bienvenidos a un vídeo más vanidos un weblogs que creen aquí seguimos en cuarentena ya llevamos ya tres semanas y trabajar sin poder hacer pues una vida digamos lo normal no esperemos que pues estén bien todos cuídense mucho pues quédense en casa y desinfecten todo lo que pueda vamos a tratar de pues ya parar esta epidemia y este pues aquí les dejamos unas imágenes de cómo se ve en nueva york en verdad que pues hasta dan ganas de llorar y es increíble verlo así de esta manera pero pues creo que vamos a verle cómo se dice el lado pues el lado bueno ante todo esto no que sirva para reflexionar que sirva para pues para acercarnos más a nuestra familia ahorita que tenemos tiempo de sobra valoremos llámenle a sus papás los que estén tengan familia en méxico tienen hijos no se valoren el tiempo a veces el trabajo consume consume muchísimo y no tiene uno tiempo de pasar más tiempo en casa con la familia decirle cuánto uno los quiere es tiempo de pues reflexionar y acercarse a dios y cuídense mucho de los trenes no nos hemos subido en tren creo que más de una semana por la situación vamos a ver ah pues guau vean la estación que es más transitada aquí en queens y rusbel la 74 está completamente vacía cuando a esta hora se supone que es la hora pico digamos lo que todo mundo viene de manhattan viene del trabajo vean la ciudad esperemos que ya pase esta persona viene subiendo las escaleras y yo somos los del otro lado no sé cuántos vinieron pero no hay absolutamente nada wow wow ¡Gracias! Pues aquí todo normal Un poquito más de gente nada a lo costurado a ver esta estación ¡Gracias! ¿Ustedes pueden creer que esto es... Roosevelt Avenue? Y yo la verdad no lo creo Apenas y dos o tres carros se pasan, amigos Y en verdad que no lo puedo creer No lo puedo creer que esté todo... Sólido Sinceramente no... No lo creo ¡No lo creo! Roosevelt Avenue a esta hora Nueve de la noche Y vean... ¡No lo creo! 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 ¡Pese a su vez! ¡No lo creo! Y bueno amigos Hasta aquí El video de hoy Muchas gracias por quedarse pues hasta el final De mi video No se acuerden, no se olviden, perdón Denle like Compartan mis videos para que pues Siga creciendo mi canal Muchas gracias por apoyarme, por suscribirse Y nos vemos en otro video Más adelantito les voy a enseñar otras cositas Que ya tengo por ahí preparadas, gracias